Explore Record Base El Salvador presenta Mega Edición Bucera Ruta 426A Transportes Ayala Marcando la diferencia DJ Walter En veces la raza se pasa Criticando a uno que como me visto y acá La madre Mejor que se vayan a vergancitos, ¿no? Por la manera que me visto El modo que camino El gusto que yo tengo de cerveza y no de vino Me pasan criticando A quien vivo y con quien ando Que anoche me llamaron la jura me anda buscando Que me la paso en la calle Y que por eso mismo no encuentro jale A que cabrones no dejan vivir a gusto El día que me muera les voy a sacar un susto Pero en otro rollo si quisiera preguntar ¿Quién chingados dio permiso de mi vida a criticar? Soy el único original en este mundo Un poco si con el pensamiento profundo En este caso les tendré que platicar Porque la vida de un cabrón no se vive a lo normal So ya lo saben No es cuestión pa' que se claven Despacios todos juntos como si fuera un refén Y justo es ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera nada lo puede parar Solamente Dios del cielo me lo quita Disfruta de lo bueno de la vida por ahorita Y justo es ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera nada lo puede parar Solamente Dios del cielo me lo quita Disfruta de lo bueno de la vida por ahorita No tiene nada más que celos Son cosas que no me importan Mi atención soy yo Y dale gracias a mi jefe por los huevos que me dio Me critican por todo Solo digo la verdad Si te ofendes aquí va tu amistad por la ventana Dicen que por las joyas que yo traigo Debo de andar vendiendo algo No hay pedo Sigo adelante Como me gusta Hasta tu vieja a mi me busca Pregunta ¿Qué es lo que tengo yo? Que tú no tienes escarros Espera y dos, tres más mujeres No es pa' que te agüites Es para enseñarte Que hay cosas más importantes ¿No crees? No gastes más energía en odiarme Esta es mi vida Y mi gusto mejor trata de olvidarme ¿Cómo la ves? Mucha raza Nomás andas buscando a ver que le hayan a uno Pa' criticarlo Mi gusto es ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera nada lo puede parar Solamente Dios del cielo me lo quita Disfruta de lo bueno de la vida por ahorita Mi gusto es ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera nada lo puede parar Solamente Dios del cielo me lo quita Disfruta de lo bueno de la vida por ahorita Anda anímate Ven y ponte en mi lugar Mi mundo va rodando y nada lo puede parar A lo macho Yo nunca me porto gacho Los fines de semana me la paso bien borracho ¿Crees que aguantes? Mejor piénsalo muy bien Son mis gustos Escandalosos como el tren Sin rencores Voy rompiendo corazones Arriba todos ellos que comprenden mis razones Las cosas que yo traigo No vienen simple No más esas pinches juincles que me siguen Todo lo demás es duro jale Neta Agárrate los huevos y aprieta Si te dicen de otro modo Mándalos a verga la visión Gente así acaba en el panción Haz lo que tú quieras Pero goza de tu vida Y pon tu raza bien arriba Mi gusto es ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera Nada lo puede parar Solamente Dios del cielo me lo quita Disfruta de lo bueno de la vida por ahorita Mi gusto es ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera Nada lo puede parar Solamente Dios del cielo me lo quita Disfruta de lo bueno de la vida por ahorita Mi gusto es Algo que muchos han tratado Pero ahora Solo Acura ha logrado No hay manera de que puedas parar esto Como un corrido Acura ha regresado Con un nuevo sonido Empezar a hacer feria En manera de un rey Un juego muy avanzado Para un güey Digo mi vida Y diario la reposo Un par de morros con viejas Pero no esposo Y me puedes hallar en la calle O a cualquier tipo Gastando feria con mi equipo Parece que me hice padrote Mis bolsas no estimo Hasta cambié La moda que camino Y piensas que soy falso Pónteme de frente Te pongo estos puños en tus dientes Y no me juzgues a mi mundo Mi mundo es fijo Le acabo de dar feria a las jefas de mis hijos Y aquí estoy elegible Y pa' las mujeres Primero cumplir con mis deberes Como te puedo pagar Todo lo que haces por mi Todo lo feliz que soy Todo este es grande amor Como te puedo pagar Todo lo que haces por mi Todo lo feliz que soy Todo este es grande amor Ha pasado mucho tiempo Ha pasado mucho tiempo Mucho mucho tiempo Doy gracias que todo conquistado No miento pa' que Seguir sufriendo por alguien Que felices solamente siendo infiel Si esto es solo para aquellos Locos peloteros Que saben como disfrutar de lo bueno Chicas quieren detenerme a mi Y les duele verme siendo tan feliz Soy solo yo nena Loco en billetes La única manera de subir como fuertes Gracias a aquellas que saben tratar Mi presencia como la de un general Si, el juego de la vida Nunca se me olvida Y mi estilo es puro como la bebida De extrañarme tal vez No es cuestión de insultar Es tristeza Ves en tu final No mas Como te puedo pagar Todo lo que haces por mi Todo lo feliz que soy Todo este es grande amor Como te puedo pagar Todo lo que haces por mi Todo lo feliz que soy Todo este es grande amor Escuchas las producciones de DJ Walter Reyes Pa' que maldecirte Mejor he de agradecer Y doy gracias porque tu me hiciste ver Tras de cada mentira que te pasé Despreciaste todo lo que pude ser Desilusión para ti Lo que logré Yo soy hombre Y esto no pararé No te pasa El vato que conoces Hoy se luce con la raza Manera de seguir en la masa Al fin estoy bien No me paso en la esquina Soy el mismo perro que salió de la neblina Y aquí hace ruido con la voz mas alta A mi me sobra lo que te falta Haz lugar para mi primer vez Sin practicar Hacer tu mujer Una buen fanática Y ahora Que dije todo No hay comparado El movimiento de AQUIP Ha comenzado No te puedo pagar Todo lo que haces por mi Todo lo feliz que soy Todo este plan de amor Como te puedo pagar Todo lo que haces por mi Todo lo feliz que soy Todo este plan de amor Explore Record Base El Salvador Presenta Mega edición Bucera Ruta 426A Transportes Ayala Marcando la diferencia Música 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 Seguir Aunque tú no puedas ver Yo te esperaré Sé bien que te lastimé Eso siempre recordaré Soy culpable, siempre fui Por eso estoy aquí Dame otra oportunidad No quiero estar sin ti No tengo ninguna duda De lo que has hecho con tu vida Mataste la esperanza que contigo yo tenía Suspiraba cada vez que me decías Que tus ojos eran míos y que tu vida era la mía Reconocía que eras toda una mujer Que tonto fui al pensar que nunca te iba a perder Creía que lo tenía todo a mi modo Pensaba compartir contigo Ya ni modo Nunca desconfíe de ti Así Tampoco esperaba que me fueras a mentir Aunque fuiste todo para mí Sabía Que todo acabaría en el tiempo de tu partida Manejando loco Borracho por tu ausencia Nublado el pensamiento Porque tú ya no eras mía So de hoy en adelante De nadie puedo confiar Es fuerte el corazón Pero es difícil olvidar Aunque tú no puedas ver Yo te esperaré Sé bien que te lastimé Eso siempre recordaré Soy culpable, siempre fui Por eso estoy aquí Dame otra oportunidad No quiero estar sin ti Desde el día que tú te fuiste Se me acabaron los problemas Y a mi vida le cambiaron los temas Eras la única mujer que yo he querido Y por tus modos fui herido Tenías todo lo que una mujer quisiera De un hombre Buscaba cómo y por dónde Darte lo que tú siempre quisieras Y a tu modo Y te valió dejarme solo Hiciste lo que hiciste Y a cualquiera que quisiste Y todavía en mi cara me dijiste Que yo era el único que tú querías Y en mi espalda te reías Lo sé Fue mi misma culpa que yo tuve Por andar muy en minuto El que era hecho lo posible por nosotros Pero a la misma vez Te estuviera compartiéndote con otros ¿No crees? Aunque tú no puedas ver Yo te esperaré Sé bien que te lastimé Eso siempre recordaré Soy culpable, siempre fui Por eso estoy aquí Dame otra oportunidad No quiero estar sin ti Nunca más volveré a soñar Nunca más me podrán dañar Nunca más volveré a sufrir Nunca más pensaré en ti Nunca más volveré a soñar Nunca más me podrán dañar Nunca más volveré a sufrir Nunca más pensaré Lo que hiciste con nosotros Vivirá siempre en ti No te puedo culpar Porque siempre fuiste así ¿Quién sabías? Que esto nunca duraría Tampoco te importó Que a mí sí me dolería Viviré con mi derrota Ahora vete por tu lado Hoy quieres regresar Ya que todo se ha calmado Mirándolo bien Si pudiste ser mi esposa Ahora te encuentras Sola por tramposa Ya deja de pensarlo mucho Nos acabamos Estamos bien a donde estamos Me dices que es duro para ti Comprender que te dejé De experiencia yo lo sé ¿Te acuerdas? Tú misma escogiste tu destino Y nos partimos de camino No deberías estar triste Piénsalo así Te voy a dedicar esta canción a ti Aunque tú no puedas ver Yo te esperaré Sé bien que te lastimé Eso siempre recordaré Soy culpable Siempre fui Por eso estoy aquí Dame otra oportunidad No quiero estar sin ti It's my world Siempre que te pregunto Que como Cuando y donde No me contestas Que quieres que te ruegue Ya sabes yo no estoy Pa' rogarle a nadie Hasta cuando no Mira déjate Explico algo ¿Por qué será que Cada vez que te miro Te haces de rogar Y de coraje Y yo me trago mi suspiro Estás bonita Y eso no lo niego Para nada Pero en veces Me tratas como nada Cuando tú quieres Sola te me arrimas Me confundo Porque el rechazo Me lastima Mis sentimientos Siempre te los he dicho Y tú no vas por andar Con tu capricho Me la pones muy difícil La situación Por eso es la razón Que te escribí esta canción Para explicarte Y que entiendas muy claro Que el día que te decidas Tú dime y yo te aclaro No sé por qué No tienes que pensar tanto Dime ¿Vale la pena si me aguanto? Te decides Porque ya no puede más Mi corazón Y ya no quiero tu razón Me pregunto Que con tu aguanto Siempre le responde Quizás 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 Pasearme por su casa De todas sus amigas Ella es la que más me pasa Pero siempre ¿Qué le digo? ¿Qué ondas? ¿Cuándo? Sonríe Y me dice No es pa' tanto Te digo Si la miras Te enloqueces Porque esta nena Le he tratado ya por meses Y sus ojos Están como los quiero Se me hace que esta morenita Cayó del cielo Yo quiero Que ella me deje pasar Y deje Ya de hacerse del rogar Sé que quiere Pues también se pone roja Le tendré que dar por otro lado A ver si no se enoja Me pregunto Que con tu aguanto Siempre le responde Quizás 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 ¿Qué más quieres? Ya la he tratado de todos modos Tu manera El mío No, nada No quieres nada Te llevo al McDonald's Cumplí un Big Mac Tu sola Todavía no quieres nada No seas fresa No seas naca Por elevarme te la pasas Laticando Preguntando ¿Qué con cuántas otras ando? Eso no es para que tú te preocupes Que tú traes otros Colgando es lo que supe Se me hace que contigo ya no puedo Prefiero tener nada Mejor solo yo me quedo ¿Por qué no buscas a alguien más Para ser menso? Y así Esto yo ya no lo pienso Cada vez al preguntarle Me sale con cada excusa Y yo imaginándome otra cosa más sabrosa Es difícil Pero con ella me conforso A veces pienso ¿No será que tiene algún otro Que la ande enamorando Y conquistando como yo? Pues un poco más cuidado Si la neta tienen odio Y si no Pues a ver ¿Cómo le haré? Porque esta chica De nuevo tiene que caer Explore Record Base El Salvador Presenta Mega edición Bucera Ruta 426A Transportes Ayala Marcando la diferencia DJ Walter A pesar de todo Cada lágrima caída Cada mentira Cada vez que fuiste mía Existe un sentimiento Y no lo niego Aunque todo fue un juego No puedo captar mi sueño Quisiera verte Cómo me dolió perderte Pensar vivir la vida contigo Hasta la muerte Aunque soy fuerte Me venció la mala suerte Ni mil caricias Lograron detenerte Y sin embargo Sigue siendo la primera Nunca te olvidaré Te juro Aunque me muera Sé que fuiste mala Y te valió mi corazón Hasta este tiempo No encuentro la razón Te perdí A huevo No puedo olvidarte Siempre suspiraré Cada vez al recordarte Como quisiera Regresar un poco atrás Y nunca verte conocido Para así vivir en paz Y yo Todavía te extraño Todavía pienso en ti Todavía te extraño A pesar de todo Acordándome las cosas que pasamos En aquel tiempo Yo sé que te dejé Y en veces me arrepiento Cuando estoy solo Me da por extrañarte Sé que hiciste mal Y yo quisiera perdonarte Pero me acuerdo Cuando pases por mi mente ¿Qué dirá la otra gente? Si te dejo Que me hagas daño Una vez más Yo sé que te dije Que me dejes en paz Y aquí estoy confundido Y afligido Pensando Como las cosas No hubiera sido Si hubiéramos arreglado Todas las cosas Lo mío fuera tuyo Y tú fueras mi esposa Como quisiera Decirte lo que siento Como quisiera Que me pongas contento Apenas tengo el valor Para decir Que a pesar de todo Todavía pienso en ti Y yo Todavía te extraño Todavía pienso en ti Todavía te extraño A pesar de todo Pensaba yo que todo era muy simple Y rehacer mi vida sin ti Y ahora Quizás debo darme otra oportunidad ¿No crees? Y sin negarlo Cada que escucho tu voz Presiento que lo niegues Sé que sufres por los dos Por eso mismo Siempre nos seguimos viendo Con la sonrisa Cubriendo los sentimientos Sigue fingiendo Como solo sabes tú Nunca pensé que la vida Fuera tan azul Yo puedo darte Todo pero como amarte Porque este hombre Sigue pa' delante Que hicieras diferente Si regresaras Todavía te burlaras Como lo hiciste antes No lo pensaste Que te extrañara bastante Deja que lo piense un poco Para no volverme loco No quiero estar triste tampoco Tal vez un día estaremos juntos Otra vez Pero hasta ahora Mi mundo sigue al revés Y yo Todavía te extraño Todavía pienso en ti Todavía te extraño A pesar de todo Mega edición Busera Ruta 426A Transportes Ayala Marcando la diferencia Anda y ve Lárgate con ese Que te vi el otro día Que tú juras Que él es toda tu alegría No te lo creo Lo haces pa' que me den celos Enséñame que es real Y el pasado borraremos Anda y ve Intenta de sentir Lo mismo que tú y yo tuvimos Y el amor que compartimos Está llena de ilusiones Nada más quieres pasar el tiempo Y esconder tus emociones Anda y ve Con ese que le viste Más sana Arrepentida Vas a estar en la mañana Extrañarás mis caricias Y te darás cuenta Que solo son tus fantasías Anda y ve Y dale tu cuerpo Si tú quieres Pero hay un detallito Que quiero que consideres Cuando estés feliz Y me trates de olvidar En todo lo que hagas Me vas a imaginar Me dudo Porque hasta a veces Me has llorado Con un beso Llorando de alegría Y no de miedo Y dudo Que te pase igual con él Acabo de leer tu carta Y me destroza Me presumes que ya tienes otra cosa Otro hombre que se sabe comprender Y hace que te sientas como una gran mujer Anda y ve Vete con él porque te espera Que lindo se han de ver los dos como primavera Pero lo dudo Y eso tú es lo por seguro Porque el tiempo es duro Anda y ve Coméntale otra vez Que conmigo te sentías Flotando entre las nubes No es para presumirte nada Me lo decías tú Con cada mirada Anda y ve Dile que estoy sorprendido Porque apagas tus sentimientos Como cerillo Que sencillo era todo Me pedías lo que querías Y lo tenías Anda y ve También dile que gritabas mi nombre Sentías morirte Ahora dices que lo amas Lo dudo Con mi corazón Lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo Que te pase igual con él Igual con él Lo dudo No creo que con otro Vayas a sentir Lo mismo que sentías conmigo Bien sabes que a mí Hasta me has llorado con un beso Pero sabes qué Si quieres calarle Vete Pero lo dudo Anda y ve Pero quiero que sepas Que de regreso no te quiero Que estás escarbando tu agujero Porque cuando realices Lo que tú hiciste Me buscarás Pero para mí tú ya te fuiste Antes si te deseo mucha suerte No creas que trate de detenerte Solo dije lo que siento Ay tú si mis palabras se las dejas al viento Ojalá tan siquiera hayas aprendido Y sepas apreciar lo que tenías conmigo Se te hizo como nada Yo fui el único presente Cuando te sentías abandonada Anda y ve Vete corriendo Dile que lo amas Creo conmigo en tu pensamiento Lo bueno es que los nombres no se dicen Pero con tanto amor Los dos te consienten Porque hasta a veces me has llorado Con un beso Llorando de alegría Y no de miedo Ni dudo Que te pase igual con él Igual con él Búscanos en nuestras redes sociales Como Explode Records Base El Salvador Anda y ve DJ Walter Anda y ve Tienes conmigo en tu pensamiento Llorando de alegría Jóvenes Más Gracias.